A ver, cuerpo primero. Vale, venga, vayan diciéndome. Este, ¿verdad? Venga, vale, este mola. Uy, perdón, no, que yo quería verle hombre, da igual. Este es Anakin, venga, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos decirle este que es como que le pega más, ¿no? Le pega más este a Anakin. No, en realidad es que todo es muy... Nunca he estado en este. A ver cómo es. Me da miedo, le hemos puesto demasiadas cosas malas, me da un poco de miedo. Vamos a ponerle con mobiliario y luego vamos construyendo. A ver, cuéntenme. ¿Qué quieren? ¿Sin amueblar y no gastamos el dinero? O ya amueblada y vamos fabricando cosas y vamos mejorando. Podemos hacer una partida sin y otra con... También. ¡Ojo! Aquí tenemos a nuestro Anakin. ¡Anya King! ¡Sin amueblada y vamos a decirle que venga para acá! ¡Venga, por favor! ¡Es verdad! Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto dinero tenemos? No lo sé. 8.900. Vale. A ver cómo era para construir. Aquí. Qué no, pesada. Bueno, yo creo... Yo creo que aquí va el baño. Un poco así mirando. Aquí va el baño. Aquí vamos a hacer un dormitorio. Y aquí es un poco como cocina-comedor, ¿no? Entiendo. Es que no sé, no ubico muy bien esto. Así que, más o menos, guiándonos por lo que viene aquí. A ver. No. Quita. Guau, chaval. Ah, que la entrada es por ahí. Vale, no. No, o sea, el baño es el de al lado. Este no es el baño. ¡Ah! No había visto la casa así. No había visto la casa de ese modo. Vale, por Dios. Pues entonces ahora mi idea de la casa se ha ido un poco al traste. O sea, le ponemos así, como una duchita por aquí. Acuérdense que esta es la puerta. Entras y aquí está la ducha, tal vez. O no sé qué tenemos que poner aquí. No, la voy a poner aquí, tal vez. Es que no sé. No sé. En medio. Sí. Tengo dos. Y un gorrito. Si quieres, eso lo los enseño. A ver. Es que primero tengo que poner algo lógico. Un lavamanos. ¿Dónde está? O sea, sí, está aquí. Pero me refiero, no tengo un mueble así, chulo. Mira, vamos a ponerle este mueblecillo. Vale. O sea, entras y te lo encuentras. Vale. Vamos a poner uno un poco más modestilla, ¿no? Este, lo que hacemos es que ponemos al lado del tal. Tú ya, vaya por Dios. Bueno, da igual. El este. Para que se duche aquí el huey. Y listo. Y listo. Sabía que estaría por aquí. Lo vamos a poner. Ay, no me deja. Bueno, pues aquí entonces. No me deja. No me deja. Aquí. Lo ponemos. Pero es una de baño. Una guay. Así como muy de tal, ¿no? Guau. Entonces, como ya tenemos el baño. Vamos a decirle. Que entre. Entonces otra puerta para que está. Y vamos a decirle que se duche. Uy. No se debe la cosita. Luego. Vamos a decirle que haga pipí. Está haciendo pipí. Lávese las manos, cochino. Ah, mira. Se la va, la va. Ah, muy bien. Pero mira. ¿Quién coño está viniendo? ¿Hola? Ah, espérate. Vamos a ponerle. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué quiere? A ver. Presentación graciosa. Vamos a ser graciosillos. Ni idea. Ha venido un comité de bienvenida según esto. Ah, vale. Que va por turno. Hola, ¿qué tal? Este es Luke. Oh, ¿cómo se dice? Es como un inglés ahí mezclado, ¿sabes? Ah, permítanme entrar. Claro, es que no vemos si están dentro o fuera. Pero la cosa es que tú también entres. Vale. Vale. Entra, anda. ¿Tan pronto? Bueno, en verdad tiene sentido que sea Obi-Wan. Porque el Luke todavía le queda bastante. Hola, Obi-Juan. Ofrecer una rosa. Ojo, qué mono. Eso, Obi-Juan. ¿Ves? Ya he coqueteado. Ya le falta poco para enseñarle la espada a láser. Le tengo que poner una espada a láser, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Podemos decirle? ¿Podemos asustarlo, eh? ¿O qué hacemos con este chico? El poder del lado oscuro. Entonces tengo que cotillarnos. Coquetear con él. Pero hay que mantener una amistad primero. Es que si no, esta gente se asusta. Los Sims, tú no puedes ir... Ni los Sims, ni los Sims. No puedes ir muy directo. Tienes que tener cuidado. A ver, a ver de intereses. Pues a mí me gusta sacar mi espada a láser. A veces. No veo, pero parece que sí que está yendo bastante bien. ¿Puedo gritarle? A ver qué pasa. A ver, más opciones. Podemos ser mezquinos. O pillería. Broma. O fetear. Vamos a hacer que le asuste. Pero asustaré hoy, por favor. Tío, pero es el típico que te pones con el móvil. ¿En serio? Imita a la familia. Llama a Cornio. Toma ya. ¿Cómo la asustará? Le ha ofrecido una rosa. Qué mono. A ver, pregúntale comida amorosa. O sea, que esta gente va muy lento. Hombre, es que le ha ofrecido una rosa. Tú lo ves en los sims, vale. Adoptar pose sexy. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Que a lo mejor nos puede dejar embarazados el Anakin, ¿eh? Con la pose sexy. Yo aviso. Aviso. No sé si lo puse o no lo puse. Sí. Una mierda, también te digo. Le va a llevar al lado oscuro. Me matan aquí, haciendo el tonto. No sé si puedo acercarme. ¿O qué? Le ha enseñado la cama. Estáis haciendo algo de la aspiradora. ¿Quién es Johnny? Es él. Es que quiero comprar cosas, ¿sabes? Yo no quiero ver qué va a hacer con su puta vida. A ver, ahí se han quedado. Vale, vamos a seguir haciendo cosas. A ver, ¿qué habían pensado? ¿Que este fuera el dormitorio? Pregunto. Porque fíjense que la entrada, al parecer, es por aquí. No sé qué tendrá atrás. Tendrá como un patio. Podemos hacer un patio, como decían, como una especie de taller. Que no sé si está conectado. Como dentro de la casa. Y no sé ponerle cosas guays. Ya es que era solo de una cama. Pero podemos hacer que tenga una cama de matrimonio. Pues para que se pueda... Traer a quien quiera. Yo creo que me cabe una cama de matrimonio. A ver. Sí, mira. Me cabe una cama de matrimonio. Y ponemos... No sé. Estoy viendo esta. Que, ojo. 1300. Pero está chula. No, pero 1300 por una cama. Así que me quedo con esta de aquí. Y le ponemos unas mesas de esta. Mesas de noche. ¿Por qué se llama mesas de noche? Pues no lo sé. Muchamente no lo sé. Le pega esta un montón, tío. Hazte una encimera. Pero ninguna me gusta. Vamos a poner esta blanca de Isaac. Y esta. Vale. Y nos falta una lamparita. Vaya por Dios. ¡Oh! Creo que nos están diciendo algo. Papá. ¿Cuánto nos tenemos de dinero? Todavía no está. Creo que nos están queriendo decir algo. ¡Oh! Vale. Creo que sí. Que es lo que voy a hacer. Poner una cómoda infantil. Porque total. Tampoco es que necesitemos muchas cosas. Ah, vale. Gracias. La ponemos aquí pegadita. Vale. Y ya está. Doxeador. Sí. Caballero. Que venga para acá, hombre. Vamos a decirle. Que se relaje. En la camisa. Aquí viene. ¡Ah! Que se ha puesto nervioso. Sí. ¿Tú qué haces aquí? Pero tú. ¿Qué haces aquí, Wilfredo? A ver. Se puso nervioso. Claro. Porque entró. Y dice. ¿Qué haces aquí? ¡Hostia! 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 O sea, está poniendo nerviosito el chaval. Así para que lo vean. Porque si no con mi cámara no lo ven. Pero mira. Conté de historia cautivadora. A ver qué le cuento. Así lo ve en verdad. Sí, sí, sí. Interesante. Pero apuesta te guía. Sí, sí. Quítatelo todo. Oye, pues mira. He jugado muchas veces a los sims. Pero nunca me había pasado esto. Así que de primera se enamoré. Nunca me había pasado. Pero es que siempre tardo un montón. Bueno, pues nada, chiquillo. Vamos a decirle. Pues venga, vamos a vernos en otro momento. Adiós. Adiós. Bueno, pues yo si no te importa me voy a echar una siestilla. ¡Toma ya! ¡Anda! Pero yo si no te importa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale laika al video! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale laika al video! ¡Y suscríbete!